Vamos a ponernos de pie y vamos a abrir la escritura en el libro de éxodo Libro de éxodo capítulo 17 El Espíritu Santo me dio esta palabra en ayer en la noche Meditando que Dios quería hablarnos hoy porque no podemos muy bien, gracias Ahí lo vamos a dejar solamente vamos a orar porque voy a leer como dice como 8 versículos Y no quiero que sea muy largo sino que quiero traerle el mensaje directo a su corazón Pero estén abiertas su libro, su biblia en el libro de éxodo 17 y ahí vamos a orar Padre gracias por tu palabra, gracias por lo que tú hoy nos vas a enseñar Gracias por la revelación que tienes para nuestras vidas Gracias porque nos vas a enseñar y nos vas a equipar y nos vas a convencer Porque tu palabra es espíritu y tu palabra es vida Y es más cortante que un espada de dofilos Así lo dice tu palabra, así que entregamos este tiempo a ti Espíritu Santo y háblanos a todos nosotros en esta tarde Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén Puede tomar su asiento y el mensaje de esta tarde se llama Unidos en un mismo propósito, dile al que tienes al lado Unidos en un mismo propósito, amén Cuán importante es entender que unidos Nosotros lograremos todas las cosas que el Señor nos ha marcado para nuestro propósito Dios nos dio desde el principio, Dios revela que la unidad de la familia La unidad de los grupos, del trabajo, a donde estemos Siempre hay personas y cada uno de nosotros tenemos que entender La importancia de que tenemos que ser una persona que siempre está buscando la unidad Cuanto dicen amén a eso, una persona que busca la unidad Entonces va a encontrar su propósito Por eso el Señor cuando creó al hombre y la mujer dijo ya no serán dos Y no serán uno porque Dios se manifiesta en esa unidad Cada vez que hay unidad hay manifestación de Dios Digan amén y por eso usted y yo tenemos que unir todo lo que está desunido Porque lo que hoy, hoy vemos en la vida y en la tierra y a donde usted mira Lo que vemos no es unidad, lo que vemos es división Vemos conflictos, vemos riñas, vemos contiendas Está conmigo, por eso usted y yo somos agentes de unidad Digan amén y a través de este mensaje usted y yo vamos a entender Como Dios nos enseña a través de su palabra de la importancia De permanecer unidos para que el propósito se manifieste El capítulo 17 nos da las, las llaves para poder entender este mensaje Dice aquí la escritura entonces verso 8 Dice entonces vino a Amalek y peleó contra Israel en Refidín Y dijo Moisés a Josué escógenos varones y sal a pelear contra Malek Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano Verso 10 dice e hizo Josué como le dijo Moisés Peleando contra Malek y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado Verso 11 dice y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano ¿Qué pasaba? Israel prevalecía más cuando él bajaba su mano Prevalecía a Malek y las manos de Moisés se cansaban Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él Y se sentó sobre ella y Aarón y Ur sostenían sus manos El uno de un lado y el otro de otro Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol Y Josué, este me encanta quiero que lo lea conmigo Y Josué deshizo a Malek y a su pueblo a filo de espada Díganme unidos en un propósito obtendremos las victorias Está aquí la palabra de Dios me enseña que Dios tenía un plan y un propósito Grande en el pueblo de Israel cuánto dicen Amén a eso a través del libro de Éxodo Podemos ver que hay un pueblo que Dios saca de Egipto para llevarlo a un objetivo A un propósito llevarlos a una tierra que él les había prometido Está conmigo, si está conmigo o no está conmigo Pero cuando ese pueblo sale tiene que salir bajo la dirección Bajo la unidad porque Dios iba a traer a alguien para que dirija a ese pueblo Dios iba a dar instrucciones a su siervo Moisés Pero no solamente Moisés podía llevar adelante todas las cosas Necesitaba personas alrededor de él para el cumplimiento del propósito En el cual Dios le había entregado Tenemos que saber que a través de nuestra vida Nosotros vamos a enfrentar diferentes circunstancias Y situaciones difíciles como lo enfrentó el pueblo de Israel Pero cuando entendemos que nosotros unidos podemos lograr el propósito No hay adversario, no hay circunstancia que se pueda poner delante de nosotros Porque nosotros saldremos victoriosos ¿Alguien me entiende lo que digo? Denle un aplauso al Señor vamos El pueblo de Israel enfrentó diferentes crisis Como muchos de nosotros en nuestra vida Pero a través de las pruebas y de las crisis Nuestra fe será aprobada Hay otra cosa que si hay algo que nosotros tenemos que entender De que unidos en un mismo propósito Tenemos que unir nuestra fe para lograr la victoria Hay hermanos muchas veces que en nuestra familia En nuestra vida estamos divididos Hay muchas mujeres que creen Pero el marido todavía no cree, es incrédulo O hay muchos padres que creen Pero los hijos todavía no creen Hello Entonces están deteniéndose el plan y el propósito de Dios Es por eso que tiene que haber un hombre en la casa Un sacerdote que tiene que llevar adelante Ese propósito en su vida Tiene que unir su fe Para ver la manifestación Porque ahora son dos Y dice la escritura que son más fuertes dos Que uno solo Está conmigo Cada vez que nosotros nos unimos En la fe Nosotros vamos a poder ver la gloria de Dios ¿Alguien me entiende lo que yo estoy hablando? Esa misma fe que yo tengo con mi esposa Nuestro Ahorita vamos a ver un poquito de eso Porque voy a desarrollar Nos va a llevar a que nuestros hijos sean testigos De que unidos Lo podemos lograr todo en Cristo Entonces tenemos que entender Que pasaremos por luchas Por pruebas y adversidades Y con todas esas pruebas y adversidades Unidos vamos a salir victoriosos ¿Cuántos dicen amén? Es interesante entender estas cosas Porque Dios a través de De estar unidos Vamos a llegar al mismo propósito Y voy a hablar de cuatro puntos importantes Para entender que unidos lograremos el propósito Número uno El primer punto es Para llegar adelante nosotros A cumplir nuestro propósito Unidos Tenemos que formular Y tener un plan establecido ¿Está conmigo? Si hay alguien que está unido Tiene que tener un plan ¿Está conmigo? Entonces unidos Nos unimos Pero tenemos Tenemos que desarrollar Y crear un plan Para hacer Lo que tenemos que hacer Vamos a enfrentar situaciones Y problemas ¿Cuántos tienen problemas en su vida? Situaciones difíciles en su vida Cualquiera que sea Llega una pregunta en este día ¿Cuál es el plan que usted tiene Estratégico Para ese problema? ¿Hello? Pero no solamente necesitamos Un plan para el problema ¿Cuántos quieren ser bendecidos En su vida? ¿Cuántos quieren proyectar su futuro Un buen futuro para su vida Y su familia? ¿Cuál es el plan que tienes? ¿Si me está entendiendo? Porque Dios no dio una familia Dios me dio un matrimonio Dios me dio hijos Tengo que tener un plan de vida Un plan para mi familia Un plan matrimonial Un plan de retiro Un plan hermano De proyectos De negocios Y usted De tantos planes Que uno puede hacer Un plan de vacaciones ¿Por aquí alguien tiene Un plan de vacaciones? ¿Alguien tiene un plan de retiro Por ejemplo? Uy ya me estoy metiendo En problemas tan temprano Hello ¿Cuáles son los planes? ¿Cuál es el plan Que usted y yo tenemos Para salir adelante? Hello Usted y ni yo Podemos vivir sin planes ¿Sabes por qué es grande Esta nación Los Estados Unidos Y la más poderosa del mundo? ¿Sabes por qué? Dígame por qué pastor No, dígame por qué No, no, no me diga por qué Dígame por qué cree usted ¿Por qué pastor? ¿Sabes por qué? Porque esta nación Todo lo planifica Todo lo proyecta Ellos ya tienen Las carreteras Que van a venir En los próximos 50, 70, 80 años Por eso esta nación Es poderosa Está conmigo Son principios De Dios Nosotros necesitamos Un plan Un plan de salud ¿Cuál es el plan? Estamos enfermos ¿Cuál es el plan Que usted tiene Para mejorar Su salud? Salud física Salud mental Salud hermano espiritual Está conmigo Necesitamos un plan Diga conmigo Necesito un plan Tenemos que tener Un plan establecido Si no hay un plan Establecido ¿Sabes qué va a pasar? Diga conmigo ¿Qué va a pasar pastor? No va a pasar nada ¿Está conmigo? Tenemos que estar preparados Tenemos que tener un plan Quiero irme de vacaciones Haga un plan Quiero bajar de peso Haga un plan Y sígalo ¿Cuántos quieren Estar unidos En su propósito? Y estoy hablando De unidos En su propósito Para que el plan Que usted cree No es el plan mío Porque yo no soy solo Yo tengo una esposa ¿Si me entiende? Hermano yo no puedo Contar testimonios De la familia Solano ¿Cómo es eso? La familia Solano Porque yo hacía cosas solo Estaba casado Pero hacía solo Yo le decía a mi esposa Vamos a hacer esto Mi esposa me miraba Así medio rara Y decía ¿Qué onda? ¿Qué? Vamos a hacerlo Tienes que tener fe Y todavía le ponía Verdad lenguaje Religioso Digamos pues ¿No? Lo vamos a hacer En el nombre de Jesús Y sí Vamos Tú sí Vamos Pero era mi plan Era mi idea Pero yo no le consulté A ella No planeamos juntos Solo se me ocurrió A mí hacerlo Pregúnteme ¿Qué pasó? ¿Triunfó el plan? ¿O se cayó el plan? ¿Qué cree usted? ¡Se cayó! Porque yo no soy solo Porque la escritura dice Que ya no son Ya no son uno Si no son No son dos Son uno ¿Se equivocó? Yo también me equivoco Me equivoco Ya no somos dos Somos uno solo Y cuando Dios me vea Nos ve juntos Entonces Dios quiere Que hagamos planes juntos Necesitamos hacer planes juntos Dígan amén Mire esta palabra Es tan poderosa Porque aquí lo puede ver usted Verso 8 y 9 Dice Entonces vino Amalek Y peleó contra Israel En Refidín Y dijo Moisés A Josué Escógenos varones Ahí está el plan Vinieron a atacarlo Vino la circunstancia Vino la guerra Vino el conflicto Pero ahora Ellos hablan Y dice Ahora el plan La fórmula Es que Nosotros tenemos que buscar varones Y tenemos que pelear Contra Amalek Y le dice Y le dice Moisés Yo estaré en la cumbre del collado Y la vara de Dios conmigo Quiere decir que Moisés No lo podía hacer solo Está conmigo Moisés no podía Enfrentar solo a Amalek Moisés necesitaba A un Josué Pero también Josué no lo podía hacer solo Josué necesitaba A personas Que crean Lo que Dios Estaba dispuesto a hacer No solo necesitamos A la persona Necesitamos Un plan Yo puedo tener A mi esposa Pero si no tenemos plan No pasa nada tampoco Tengo que hacerlo En equipo Pero tengo que Desarrollar un plan Yo le dije a mi hija En estos días Prepara un plan Para un proyecto ¿Ya lo estás preparando Mi hija? ¿Cuándo me lo vas a entregar? Esta semana Ya Haz un plan Yo le dije ¿Si o no? Haz un plan Porque el plan Te establece ¿Sabes qué? Te establece En una dirección Profética Cuando hay plan Hermano Usted puede decir Mira vamos a construir Esto Vamos a hacer esto Aquí vamos a ir Vamos a ir de vacaciones Allá Y usted comienza A hacer todo Y al rato Se dice ¿Y cómo lo vamos a hacer? Porque no hay dinero Cuando usted hace su plan Y lo hace correctamente El que trae las finanzas El que trae los arquitectos El que trae la madera Es aquel Al que lo puso a hacer Lo cree o no lo cree El Señor envía la provisión Solo está esperando Que usted y yo Hagamos el plan Solo usted Dios está esperando Que usted se ponga De acuerdo con su esposa Y si es un negocio familiar O un plan familiar Que se ponga de acuerdo Con los hijos Y le digan El padre se para Y diga Este es el plan De la familia De los próximos cinco años Porque todavía están en casa Y lo vamos a hacer juntos Y le vamos a creer a Dios Y este es el plan El primer año Vamos a juntar tanto El segundo año Vamos a estar aquí El tercer año Y usted va a ver Que el quinto año Eso se cumple Y sus hijos van a decir ¿Qué le pasó a mi papá? Al comienzo van a decir eso Pero después Cuando comienza el primer año Y ellos comiencen a ver Con sus propios ojos Que lo que usted dijo Y lo que usted escribió Se está comenzando A ser realidad El segundo año Va a decir El tercer año Te van a echar porras Papá mira Cuenta conmigo Yo voy a hacer eso También para apoyarte Porque ya faltan Solamente dos años Para cumplir Lo que nosotros Nos propusimos Y ahora podemos ver Que lo que pusimos Hace cinco años Ahora está a la puerta De ser una realidad Alguien necesita Hacer un plan En este lugar Para un cambio de vida Unidos lograremos Nuestro propósito ¿Cuántos dicen amén? Necesitábamos Esta palabra Nos enseña Que tanto Moisés Necesitaba a Josué Y tanto Josué Necesitaba un ejército Para poder lograr Sus metas Pero era la instrucción De Dios Necesitaba a los hombres Valientes Para pelear Es tan importante Entender esto No solamente Necesitamos un plan Necesitamos No necesitamos Un plan Solamente hablado Necesitamos Un plan escrito Yo recuerdo Que las mujeres Aquí Algunas de las mujeres Hicieron unos planes Así que un board Hace cuántos años Claudia estaba ahí Pero Hace cinco años Una Una hermana Mandó una foto Diciendo Pastor Ya casi todo Se me cumplió El último Que me faltaba Ya se cumplió Cuántas de las mujeres Que están aquí De ese plan Que hicieron Hace unos años Atrás Ya se cumplió Muchas cosas Si Algunas faltan Verdad Pero usted Tiene que creer Que se va a cumplir Y por eso La escritura Dice en Abacú Capítulo 2 Verso 2 Dice que nosotros Tenemos que escribir La visión En tablas Y dice claramente Que aunque la visión Tardara por un tiempo Más se apresurará Hasta el fin Y no mentirá Porque aunque tardara Espéralo Porque sin duda Vendrá Y no tardará Eso tiene que ver Con un nivel de fe Vamos a la vela de Dios Está conmigo Va a escribir el plan Y quien le va a dar La instrucción Para el plan Número dos Tiene que impedirle A Dios La instrucción Para su plan Porque puede ser Un plan De que Un plan Egocéntrico Porque todo plan Nosotros le pertenecemos A Dios Le decía a alguien Ayer ¿Usted le ha preguntado A Dios Para hacer eso? Porque alguien me dijo No digo Mejor no digo Porque voy a decir Ah por eso lo digo Dijo esto Yo le dije Usted le ha preguntado A Dios Por eso Se quedó así Pues fíjese que no Porque todo plan Yo le tengo que preguntar A Dios Si o no Porque no voy a hacer Que ese plan Sea mi plan Y no se trata De mi plan Se trata del plan De Dios En mi vida Porque Él me escogió Para un propósito Y Dios tiene Buenos planes Para nosotros Por eso tú y yo Necesitamos conocer Cuál es el plan De Dios Para nuestra vida Y es por eso Que todo lo que hagamos Le tenemos que decir A Dios Dame la dirección O dame la salida O dame Dime cómo Tengo que hacer Para yo salir De estas circunstancias Segunda de Samuel Capítulo 5 Habla de esto David había vencido A los filisteos Pero de la misma manera Ahora Dios Mira que otra vez Los filisteos vienen Pero David Tenía la llave Correcta Y David sabía De que Dios Tenía otra vez El plan Para vencer A sus adversarios ¿Cuál es el plan Para vencer A tus adversidades? Esto Usted Y yo Lo podemos aplicar En todas las áreas De nuestra vida Pero mira lo que hace David En el verso 23 No sé si lo tienen Segunda de Samuel 5, 23 Dice Y consultando David ¿A quién? Al Señor Él le respondió Y le dijo No subas Rodeanos Y vendrás A ellos Enfrentes De las balsameras Verso 24 Y cuando Oiga ruido Como de marcha Por las copas De las balsameras Entonces te moverás Eso es instrucción Eso es dirección Para un plan De victoria Dios Dios está Dios está hablando A David Porque David Le consultó A Dios Los planes Le tenemos Que consultar A Dios Para que Dios Nos dé Las estrategias Para vencer Las estrategias Para conquistar ¿Cuántos Quieren poner Un negocio Aquí? O nadie Pero solamente Dos ¿Cuáles son Las estrategias Le has pedido Dirección A Dios? Le has pedido Estrategia A Dios ¿Cuántos Tienen Un problema Difícil En su vida Levanten Su mano Le has pedido Dirección A Dios Por el problema A veces Oramos Oramos Y no ponemos Un plan Y decir Señor Yo voy a hacer Un plan Y tú me vas A diseñar El plan Porque mire David Está angustiado Porque venía El ejército Otra vez Los filisteos Y ahora Él necesitaba Una estrategia Una salida Para esta circunstancia Entonces Dios le contestó Dios le dio Las estrategias Y cuando Oiga Le dice A David El ruido Como de marcha De las copas De las balsameras Entonces te moverás ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jehová Saldrá delante De ti A herir Al campamento De los filisteos Verso 25 Y David Lo hizo ¿Cómo? ¿Cómo él quería? ¿Cómo lo hizo? Como Dios Se lo mandó E hirió A los filisteos Desde Jehová Hasta llegar A jecer Cuando usted Y yo Obedecemos La instrucción De Dios Entonces Nosotros vamos A ver La respuesta De Dios Nosotros vamos A ver El respaldo De Dios Y nos vamos A dar cuenta Que no somos Nosotros Si no es Él Dándole El desarrollo Y la victoria En el plan Que hagamos ¿Cuántos dicen Amén? Denle un aplauso A Jesús Vamos Yo quiero retarte Iglesia Para este tiempo Es el tiempo De unirte Para llegar Adelante Al propósito De tu vida De tu familia Y de tu generación Digan Amén Yo quiero retarte Para que usted Comience a hacer planes Pero planes Dirigidos por el Espíritu Santo Planes dirigidos Por Dios Para tu vida En cualquier área De tu vida En lo que tú Quieras hacer Usa estas llaves Y te va a hacer De bendición ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Pero no solamente El plan Se va a quedar En un plan El plan En la segundo paso O la segunda llave Es que todo plan Que tú puedas escribir Que tú puedas hacer Que tú puedas Hermano Declarar Tiene que tener Un plan de acción Porque de lo contrario Se puede quedar en papel Está aquí Yo hace unos cuatro años Le hice escribir A algunos hombres ¿Qué es lo que tú Quieres de tu vida? En una reunión De varones Y ahí las tengo Y el otro día Me las encontré Del año 2017 Y me encontré Con muchas sorpresas Que muchos querían Hacer cosas Pero que al final No hicieron nada Muchos hicieron planes Pero nunca pusieron Adelante el plan Ya conmigo Puedo tener un plan Pero ese plan Tiene que tener acción Está conmigo Porque la fe sin obras Es muerta Si me entiendes Yo tengo fe Pero también Tengo que tener obra Señor yo quiero Un trabajo nuevo Padre que me paguen 35, 50 a la hora No sé quién lo quiere Pero bueno Agárralo Amén Pero Ya le llamo Hermana Y usted El trabajo De los 50 dólares ¿Qué está haciendo? Estoy orando Para que llegue El trabajo Así no va a llegar Papita Tiene que mandar Su aplicación Tiene que hacer Su buen resumen Tiene que tocar Las puertas Yo le digo a mi hija Tú tienes que aprender A enseñarte A abrir los pozos Porque el enemigo Dice en el libro De Génesis Que el enemigo Cegó los pozos De la bendición De los hijos de Dios Y el hombre de Dios Las mujeres de Dios Tenemos que aprender A abrir los pozos Porque uno de esos pozos Que han sido tapados Va a salir agua Cuando dicen amén El que los tapó Fue el enemigo Pero tú tienes que aprender A abrir los pozos Y para abrir los pozos Hay que trabajar Eso se llama Fe en acción No podemos solamente Si yo creo Yo creo Si yo creo Pero que voy a hacer ¿Cuál es mi plan de acción? Que vas a hacer Yo voy a bajar De peso Si sigue comiendo Con más papa Padre en el nombre Como dice A veces mi esposa Hace una oración Mía rara Dice Quítale el colesterol ¿Cuál colesterol ahí está? ¿Qué vas a quitar? Si esté comiendo ¿Verdad? Si o no Yo tengo que Señor le pido Cuidar mi salud Necesitamos cuidar Nuestra salud también Nuestro cuerpo Es el templo Y la moral Espíritu Santo ¿O no? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Nadie Nadie está Obligado a hacerlo Pero cada uno Tiene que cuidarse ¿Está conmigo? Entonces Hay un plan Hay una 10 Pero tienes que Poner por obra La acción Voy a mejorar Mi alimentación ¿Correcto? Para el área Que usted necesita Si usted quiere hacer Un cambio Y un plan De En sus finanzas Para tener Un mejor futuro económico Usted Va a decir Pues sigue gastando Como sigue gastando Y no hay ni un plan De lo que gasta Y de lo que De lo que paga Entonces usted Nunca va a salir De sus deudas ¿Ustedes me tienen problemas Ya todavía? ¿Sigo? ¿Lo dejo ahí? Los veo Meos asustados Meos enojados Por ahí Sigo, sigo Ok ¿Cuál es el plan De las finanzas? ¿Sabe usted Que estamos a la puerta De una recesión? Están llamando A la recesión Pero están hablando De recesión ¿Correcto? ¿Cuál es la La postura De un hombre De Dios En una En una voz De una recesión? ¿Cuál cree usted? ¿Qué hizo José Cuando venían Los tiempos De la escasez? Guardó Provisión Dios te ha bendecido Iglesia Y no me puedes decir Que no Porque yo soy Pastor De esta iglesia Y yo los conozco A todos Dios Lo ha bendecido Pero Sea un buen Mayordomo De la provisión Del cielo Número uno Dándole a Dios Lo que es de Dios Para que nunca Te falte nada Aún en tiempo De recesión Escasez Número dos Tienes Que saber Administrar Correctamente Lo que Dios Te da Y si se está Yendo a una recesión Hello Tienes que tomar Cuidado Aún con lo que Gastas ¿Está conmigo? La iglesia Tiene que saber Esto ¿Por qué? Porque es tiempo De hacer reserva Hello Hacer reserva Meditar Hacer cálculos Mirar donde está Gastando mucho Y si voy a bajarle aquí Voy a ahorrar esto aquí Plan Y acción Cuando llegue El tiempo De la recesión Usted va a estar Bendecido Para hacer Unas grandes Inversiones Y cuando pase La recesión Usted nunca Vio la recesión Si usted Recogió La bendición Que tenía Preparada Dios Para ti Digan Amén Todo Plan Necesita Una acción Si usted Tiene un plan Tiene que ponerlo En acción Dice la palabra Que Que en Josué Capítulo 6 Las murallas De Jericó Estaban bien Cerradas Bien cerradas Pero Dios Dio una Instrucción Pero esa Instrucción Tiene que ver Con una Determinación De acción Dios Dios Siempre Nos va a dar Una instrucción De acción Está conmigo Para que Para poder ver El milagro No solamente Necesitamos Un plan Si no necesitamos Acción En el plan Punto número Tres Necesitamos También Un equipo Usted y yo No podemos Caminar solos Usted y yo Tenemos que Buscar y hacer Equipo Necesitamos Ayuda Necesitamos El uno Al otro Yo necesito De ustedes Ustedes necesitan De mí Está conmigo No Ustedes necesitan De la instrucción Y la dirección De sus padres Espirituales Los que son Jóvenes Necesitan La instrucción De sus padres El marido Si no sabe En alguna área De su vida En alguna área Está desubicado Necesita Un mentor Para que lo direccione Porque solo No lo puede lograr Si no sabe Siempre hay alguien Que sabe más Que tú Siempre hay Alguien que Ha caminado Más que tú Siempre hay alguien Que se ha equivocado Más que tú Pero que ya no Quiere equivocarse Yo le digo A mi hija Yo he cometido Muchos errores Pero tú No lo vas A cometer Por eso Siempre le digo Pregúntame 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 Por ahí le digo Algunos Pregúntenme No No me preguntan Me cuentan Cuando ya me Tieron Pero ¿Quién te dijo Que vayas ahí? Llamaste ¿Por qué no me Pregúntate? Es que yo creía Yo creía No Si no sabe No te metas Pregunta No te vayas A la aventura Aun cuando vas A invertir Ten cuidado A donde invierte Porque hay tanta Estafa Y tanta locura En este En este mundo Que si usted No sabe Y pregunta A alguien ¿Qué le parece? Solamente pregunte ¿Qué le parece ¿Será una buena idea? Posiblemente Si Sea una excelente Y maravillosa idea Como alguien Yo le dije Vaya y haga esto Y fue y lo hizo Y Dios le ha bendecido A otro fue y le dijo No lo haga Y fueron y lo hicieron Y también vemos Las consecuencias De eso Necesitamos Unidad Necesitamos Unir fuerzas Por favor La iglesia Comience a hablar Con su cónyuge Marido Mujer Siéntese Una mesa Y comience A dialogar Y decir ¿En dónde estamos Divididos Nosotros? ¿Hola? ¿Dónde está Dividida tu familia? ¿En qué área De su vida Hay división? ¿No están de acuerdo? La pregunta es ¿Los van a dejar En esa condición? ¿Hay un plan? ¿Hay una acción? Para romper eso Lo que está dividido Se tiene que romper Y se tiene que establecer La unidad ¿Cuánto dicen amén? Somos un equipo Para lograr grandes cosas La Biblia dice Claramente Amos dice 3, 3 dice Andarán dos Si no estuvieron de acuerdo No podemos caminar No podemos avanzar No podemos conquistar Si no estamos de acuerdo Tenemos que buscar La unidad De nuestro equipo ¿Cuánto dicen amén? En mi casa Nosotros tenemos Un lema ¿Quiere que le diga? No lo quiere que le diga Nuestro lema es Somos un equipo Pero no somos un equipo Solamente cuando vamos Al restaurante Porque cuando somos Vamos al restaurante Dice Somos un equipo No somos un equipo Cuando cocinamos Y terminamos de cocinar Y tenemos que lavar ollas Somos un equipo Ahí no Ah no Ahí no somos un equipo No somos un equipo Ahí también Si o no hija Tu lavas Yo seco Tu mamá Pone los platos arriba Yo cocino Tu lavas los platos Tu mamá seca Somos un equipo Tenemos un problema O un proyecto financiero Yo pongo tanto Tu mamá pone tanto Tu pones tanto Son proyectos En acción Que juntos Nos van a dar La victoria ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso A Jesús Vamos Necesitamos unirnos Estoy hablando Unidos Bajo mi propósito ¿Sabes que hay Muchas familias Y muchos matrimonios Que no logran Porque no están unidos? Cada uno Por su lado Este es mi cheque Este es tu cheque No Este es mi cheque Y el tuyo También es mío Te dejo lo que queda No parece chiste Pero muchas familias Se manejan así Y le dan propina A la esposa O por ahí Ni le dan Hello El hombre tiene que Si la mujer no trabaja Es más La mujer no trabaja En una oficina Pero la que trabaja En la casa Trabaja más Que el que trabaja afuera ¿Sabía usted eso? Un aplauso Para todas las mujeres Que están en casa Ja Ja Como decían Los zapadoreños Dicen así ¿No? Ja Si Si o no A ver Hay zapadoreños Aquí o no Si dicen así Los zapadoreños Ja Por ahí Hay unos maridos Que ven a su esposa En la casa Y dicen ¿Por qué tú Ni trabajas? Cámbial hermano Por favor se lo ruego Cámbial una semana De trabajo Que usted vaya a trabajar El trabajo que hace el esposo Y usted vaya a la casa Quédese ahí Que no aguanta ni dos días Renuncia ¿Si me entiende? Diga conmigo Somos un equipo Para lograr mi plan Toma atención Te necesitamos Ser un equipo La Biblia dice En Eclesiastes Mejor son dos que uno Porque tienen Mejor paga de su trabajo Porque si cayere Uno levantará Su compañero Pero hay del solo Que cuando cayere No habrá quien No habrá segundo Que lo levante También si dos Durmiren juntos Se calentará mutuamente Más como Se calentará uno solo Y si alguno Prevaleciere contra uno Dos le resistirán Le resistirán Y cordón de tres dobleces No se rompe pronto ¿Cuántos dicen Amén a eso? Y último punto Necesitamos Dependencia De Dios ¿Estamos bien? Diga conmigo Necesitamos un plan Necesitamos acción En el plan ¿Qué más necesitamos? Estamos unidos En el plan Pero necesitamos Aprender a depender Del plan Estos cuatro pasos Póngalos por obra En su vida General Y déjame decirle Que usted será Un hombre Una mujer Una familia Que encuentra El propósito De Dios Para su Para usted Y su casa ¿Si me entiende? Si yo hago estos pasos Lo voy a lograr ¿Están listos o no? ¿Cuántos esperan Algo de Dios En su vida? Necesitas un plan ¿Cualquiera que sea El problema Cualquiera que sea El proyecto Cualquiera que sea La visión que tienes Necesitas un plan Necesitas acción Necesitan estar unidos En el plan Y todo eso Tienen que llevarlo A la dependencia De Dios Señor nosotros Dependemos de este plan Porque dependemos De ti Porque tú lo vas A escribir Porque tú vas A proveer Porque tú vas A traer Porque tú No vas a sorprender ¿Sabe que es lo que pasó En el capítulo 17 De Éxodo? Ellos hicieron Un plan Moisés Dios le dio El plan a Moisés Lo agarró Moisés En su corazón Y lo transmitió A Josué Josué agarró Y transmitió El mensaje El mensaje Al ejército Es por eso Que ellos peleaban Era el plan De acción Ellos peleaban Porque había Una promesa Que los sustentaba Había un plan Había un plan Que ellos decían Tenemos que cumplir Este plan Porque vamos a entrar A la tierra prometida Ellos peleaban Arduamente Mientras Moisés Estaba con Arón y Ur Orando En la presencia De Dios Para sostener El plan Si me entiende Usted y yo Necesitamos Estas estrategias Para ser Hombres de victoria Lo poderoso Que sucede Aquí Que cuando Hay un Moisés Que se cansa Hay un Arón Y un Ur Que lo sostiene Eso es unidad Arón y Ur Podían decir Este viejo Ya se cansó Ya no sirve Hay que tirarlo Para allá Ellos le sostenían Las manos Si hay una visión De tus padres Una visión familiar De repente Él ya no tiene Tantas fuerzas Como tú la tienes Sé ese Arón Y ese Ur Que sostiene En los brazos Porque sabes Que La promesa Fue dada Por Dios A Moisés Y esto es tan Poderoso Entender Eso se llama También alineamiento Porque dice Aquí En el verso 12 del capítulo 17 Si lo puede Poner Que mientras Arón y Ur Sostenían las manos Y lo sostenían Con firmeza Dice claramente Aquí Que mientras Sostenían las manos En el verso 11 Perdón Sostenían las manos De Moisés El pueblo de Dios El pueblo de Dios Prevalecía Hasta cuando Bajaban las manos El adversario Amalek Prevalecía Por eso es importante El alineamiento La dirección Del Padre Está conmigo Porque Él trae La revelación Para las Generaciones Y entonces Nosotros tenemos Que entender esto Tenemos que tomar La visión Tenemos que tomar El plan Tenemos que ponerlo En acción Pero tenemos Que sostener Al que fue dada La promesa Hay una promesa Para tu casa Es que a mí No me han dado Nada Pídesele a Dios Porque Dios Te ha dado Una promesa Cada uno De lo que Dios Llamó Le dio una promesa Una promesa Para tu vida Una promesa Para tus hijos Una promesa Familiar Una promesa Hermano Espiritual Hay tantas promesas Que Dios Nos ha dado Si o no Si nos ha dado Promesa Pero Dios También ha dado Promesas Para su iglesia Para su casa Y Dios Ha traído Palabra A esta casa A esta iglesia Y usted y yo Tenemos que estar En esta misma dirección Si aplicamos Este mensaje A la iglesia Es que hay un plan En esta iglesia Y el plan Es para las naciones Está conmigo Y hay un Moisés Y necesitamos A los Ur Y los Arón Que sostenga Nuestras manos Porque a veces Nos cansamos Pero hay varios Josué Que Dios Se está levantando En esta casa A las nuevas generaciones Para pelear Adelante Y llevar adelante La visión de Dios Con los jóvenes Y con los niños Pero todos nosotros Dependemos de Dios Todopoderoso Y si nosotros Estamos unidos En el mismo propósito Entonces Se va a cumplir Lo que dice aquí La escritura Y dice Y Josué Deciso a Malek A filo de espada Dios Nos entregará La victoria Como iglesia Dios te entregará La victoria Como padre Dios te entregará La victoria Como familia Dios te entregará La victoria Como generas A tu vida Y a tus generaciones Para la gloria De Dios ¿Alguien me entiende Lo que digo? Dios te entregará La victoria Si nosotros cumplimos Esta palabra Necesitamos Como iglesia Depender de Dios Necesitamos unirnos Y necesitamos Establecernos En su plan Dios te entregará ¿Alguien me entiende a la victoria? ¿Alguien me entiende a la victoria? ¿Alguien me entiende a la victoria?